No, es un sistema, bueno, sencillo dentro de lo común que la gente normalmente en este último tiempo usa, ¿no? El sistema de WhatsApp es el sistema más usado entre todas las personas de cualquier condición social, ¿no? Cualquier persona sencilla tiene un telefonito, aunque económico, pero que tiene un servicio de Internet y porque es más gratuito, digamos, el WhatsApp. Exacto. Entonces, en la pastoral diocesana, bueno, el obispo distribuye a los sacerdotes en distintas tareas, hay un sacerdote a cargo de la pastoral de la Sanur, que es el padre Fabián, pero yo estoy en la parte del hospital de Navarro. Sí. Y como es el centro, digamos, donde vienen todos los pueblos, la gente más humilde, más sencilla, más pobre, ¿no? Entonces, tenemos la gran misión y hermosa tarea de recibirlos, ayudarlos, acompañarlos, porque es una situación límite de la vulnerabilidad del ser humano, que es la condición de impotencia frente a los problemas de salud, ¿no? Sí, sí. Económicos, de tiempo. Entonces, hemos creado con la gente que también trabaja en la pastoral de la salud de ahí del hospital, un servicio de WhatsApp que se llama auxilio sacerdotal, porque la gente que vamos visitando, que va ingresando a la capilla, que vamos dando deducción, la ingresamos al grupo, y continuamos el servicio mediante, ya sea llamadas por video, ya sea audios, y continuamente todos los días vamos dando un mensaje, un mensaje, ¿no es cierto?, de aliento, de fortaleza, leyendo el Evangelio, y así vamos cumpliendo la función que ahora, como no se puede a veces con todo de manera personal, pero sí aprovechando el servicio que tiene Internet, vamos llegando así a todos los enfermos, ¿no? 3-84-24-96-27.